Yo voy a hacer mi presentación, primero voy a bailar Después voy a cantar esta canción Y también, yo estoy haciendo esta presentación Para que me den unas donaciones Porque yo voy a ir a estos dos Los que quieren dar donaciones ahorita Por eso levanten las manos ¿Puedo hacer un poco? No, primero el baile y la cuerpa está en la penata ¿Ya? Este baile ¡Bravo! 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 Por eso no me gusta comprar bolsa Noche de paz, noche de amor, todo duerme en tierra y dolor, entre nosotros que esparcen su luz, que ella anunciando a mí tu corazón. Noche de paz, noche de amor, todo duerme en tierra. Noche de paz, noche de amor, todo duerme en tierra y dolor, entre nosotros que esparcen su luz, que ella anunciando a mí tu corazón. Noche de paz, noche de amor, todo duerme en tierra. Noche de paz, noche de amor, todo duerme en tierra y dolor, entre nosotros que esparcen su luz, que ella anunciando a mí tu corazón. Noche de paz, noche de amor, todo duerme en tierra y dolor, que ella anunciando a mí tu corazón. Noche de paz, noche de amor, todo duerme en tierra. Noche de paz, noche de amor, todo duerme en tierra y dolor, que ella anunciando a mí tu corazón. Noche de paz, noche de amor, todo duerme en tierra y dolor, que ella anunciando a mí tu corazón. Noche de paz, noche de amor, todo duerme en tierra y dolor, que ella anunciando a mí tu corazón. Noche de paz, noche de amor, todo duerme en tierra. Noche de paz, noche de amor, todo duerme en tierra y dolor, que ella anunciando a mí tu corazón. Noche de paz, noche de amor, todo duerme en tierra y dolor, que ella anunciando a mí tu corazón.